Yo tengo dos años que me dieron el título de buceo aquí en Mexicali y tengo 10 años de buceo profesional. Sí, bueno, primero entra lo que es la llamada 911. Ya está listo el equipo de buceo para una recuperación. Me activan a mí por medio de teléfono, vía radio y ya me acerco a un lugar para entrevistarme con los familiares para ver qué es lo que pasó. Es un trabajo difícil, desde que la población, la gente no sabe realmente lo que pasa ahí abajo, lo que sucede. Y pues nosotros día a día tratamos de prepararnos para poder realizar este tipo de tareas y poder entregarle vaya el cuerpo a las personas para que ellos puedan tener una sepultura de una cristiana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!